Continúa el ciclo de entrevistas en Periodista Digital. Hoy estamos con doña Isabel Gemio, que es de las profesionales a las que no hace falta ni presentar. Isabel, creo que no te ha gustado el doña Isabel, lo voy a suprimir. No, 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 por favor, si tú te expresas así no pasa nada, pero lo del doña, no sé, para mí me encuentra, me parece raro, pero bueno, oye, no pasa nada, soy Isabel a secas. Pues muchas gracias para atendernos, Isabel. La verdad es que tu trayectoria es larga y muy conocida, pero además se ha dado un fenómeno muy curioso, que es que hay mucha gente que te conoce por televisión y mucha gente que te conoce por la radio. Si te pregunto a ti qué te gusta más es preguntar si quieres más a papá o a mamá. Sí, eso es imposible. No, son medios distintos, afortunadamente. Cada uno tiene sus peculiaridades. La televisión todo lo magnifica, tiene mayor impacto quizás, pero la radio es de largo recorrido, ha permitido en tiempos de nuevas tecnologías no tener que rebajar los niveles de calidad, no ha entrado en según qué temas con tanto ruido y con tanta obscenidad como en algunos puntos de la televisión. Y para un profesional da muchas satisfacciones la radio. Te permite tratar temas con más profundidad, te permite hablar con más reflexión sobre temas candentes o temas que tienen que ver con el ser humano. No sé, son dos temas diferentes, dos medios diferentes. A mí me gustan los dos. No sabría decir, no podría elegir. Ahora me quedo con la radio porque yo en la radio soy muy feliz. Llevamos aquí 10 años y me ha dado muchísimos premios y mucha audiencia, nos va muy bien. Yo vivo el presente ya, eso sí que lo tengo clarísimo, que hay que vivir el presente. Pero como en Prisicidad nos gusta mucho también seguir la trayectoria de los grandes profesionales, permítame que hagas un repaso a cómo ha sido tu trayectoria. Creo que tu comienzo fue precisamente en la radio. Además, será un caso muy interesante que la mayoría de grandes profesionales parece que solo pueden empezar o en Madrid o en Barcelona. Y en tu caso, ¿consiste saltarse ese tabú de que se puede empezar en otro lugar? Bueno, es que yo nací en Extremadura, eso no se elige. Y desde luego que la geografía te marca mucho, sin lugar a dudas. Que nazcas en un lugar o en otro, que nazcas en Extremadura o que nazcas en Madrid o que nazcas en África, desde luego que marca tu vida para siempre. La raíz es lo que más te define, yo creo, de dónde vienes. Aunque luego me he adaptado y he sido un poquito del lugar donde he estado, sin renunciar jamás y sintiéndome muy orgullosa y muy feliz por haber nacido en una tierra como Extremadura. Pero me he sentido de Girona cuando he estado en Girona, me he sentido de Barcelona cuando he estado en Barcelona. He dejado amigos en todas partes. Me siento ahora de Madrid, de Sevilla cuando estuve, trabajando allí. Bueno, empecé muy jovencita en mi tierra porque empecé a los 15 años mientras estudiaba y empecé a trabajar para ganarme las habichuelas que decía mi madre. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, pues nada, cuando tienes 16 años, en un programa para universitarios me estaba estudiando y trabajaba en una boutique y en las horas que podía, a las 6 de la mañana, me iba allí a donde me daban una oportunidad. Radio Barcelona era uno de los grandes búnkers de la radio. En fin, el módulo sigue siendo. ¿Cómo fue pasar de Radio Extremadura a esa nueva...? Son las circunstancias que te llevan. Yo tenía allí familia en Girona y bueno, termina allí como podía haber terminado en otro sitio pero tenía unas referencias. Y bueno, de alguna manera también me sentí migrante, extremeña como tantos en aquellos momentos, ¿no? Estamos hablando, pues, de los... ¿de qué años? Y es que ya no me acuerdo, yo tenía 17, 18 años. O sea, es que, en fin... La verdad, es que he visto que uno de los programas que hacías en esa época se titulaba La Chica de la Radio. Eso fue en Barcelona, eso fue en Radio Barcelona de la Cadena SER. Pues una de las cosas más importantes de mi vida, cuando tienes 23 años y te dan una oportunidad como esa en una emisora mítica, a Juta 1, donde había maestros que yo admiraba, grandísimos, me dan de repente 5 o 6 horas en la madrugada para mí, que yo me hacía autorrealización y lo que me daba la gana y hablaba y hablaba y yo qué sé. Y fue un éxito tremendo y me empezaron a sacar en los periódicos. Con 23 añitos, imagínate, pues, como algo extraordinario de lo que aprendí muchísimo porque yo tenía que enrollarme 6 horas en directo, ¿no? Entonces, fue una escuela maravillosa. Lo que me llama la atención, primero, el título que fue La Chica de Radio, ¿había pocas chicas en la radio en aquel momento o era más difícil siendo...? Fue pionera. Bueno, fui, no me gusta eso como hacen algunas personas de hablar en tercera persona. No, no, La Chica de Radio, que fui yo. Fue algo, una manera de hacer distinta en la noche. Entonces, había llamadas, había programas que la gente contaba sus cosas. Yo no hacía nada de eso porque a mí me parece eso muy fácil. Que te hagan los oyentes, el programa me parece muy fácil, sinceramente. ¿Cómo se hizo así entonces? Ah, 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 pues ahí estaba la gracia de La Chica de la Radio. Me enrollaba, hablaba, imaginaba, improvisaba, me buscaba, me buscaba mis músicas que me gustaban, esas músicas de supertrump, maravillosa, y Pink Floyd, españoles y bolerazos maravillosos. Y entonces me enrollaba y contaba, yo qué sé, relatos de terror en un momento determinado o relatos semi-eróticos. Bueno, fue una cosa, me acuerdo que en un periódico en Francia me sacaron un reportaje, hablaba, la voz afrodisíaca. Entonces, bueno, en Francia la voz afrodisíaca, bueno, aquello en Francia, oye, me llegó al corazón, ¿no? Fue un éxito, fue algo muy especial para mí que recuerdo con muchísimo cariño en Radio Barcelona. Y empezaron a querer ficharte las grandes emisoras porque la cadena Rato, que es el antepasado de donde estamos ahora, el Radio Nacional de España, eras como a quien todo el mundo quería tener en su plantilla. Bueno, sí, a partir de esos momentos, la verdad es que las cosas empiezan a cambiar y empiezan las ofertas, sí. La pregunta sería el otro salto. ¿En qué momento se produce el salto a ese otro mundo de la televisión? Pues a través de Los Sabios. Yo estaba en Radio Barcelona. No me acuerdo, yo creo que estaba haciendo, estaba con la chica todavía. Hacíamos también un programa de entrevistas, sí. Muy bien, estabas documentado, ¿eh? Muy bien. Con dos compañeras de informativos, Marisol Castillo y Reyes Mateo, que hacíamos un programa de entrevistas que fue un éxito también en Radio Barcelona. Por allí pasaba todo el mundo, José Carreras, los números, el presidente de la Generalitat, Jordi Puyol, entonces. Fue un éxito. Y además era muy divertido porque éramos tres chicas y éramos muy osadas las tres, muy osadas. Fue también un programa de mucho éxito. En la época no había tanto etiquetismo, ¿no?, a los entrevistadores. O sea, no se podía, digamos, mantener cierta... Pregunto. No sé. A mí el general... No. Éramos muy libres. Era también un programa... Ahora después ya se ha visto todo, pero en aquellos momentos no había programas así de tres chicas, que cada una hacía un papel, una más informativa, más tocando la parte informativa, como era Marisol. Reyes era muy picantona o de pronto se atrevía con una pregunta. ¿Cuánto...? Le decía Jordi Puyol, ¿no? Yo qué sé. ¿Cuánto cuesta el metro? ¿O cuánto cuesta una barra de pan? ¿No? Y entonces se quedaban un poquito así. Es decir, que entonces todavía no estaba tan visto ese tipo de... O tan vistas ese tipo de entrevistas, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien. Y luego sí, luego ahí justo... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo es que ya, la verdad... Andrés Caparrós, que estaba en aquellos momentos en Radio Barcelona, entre otros muchos, me dice, hay unas pruebas, que voy a hacer un programa, que voy a presentar un programa en televisión española, Los Sabios, hacen casting. Casting, bueno, pues yo no digo, yo no sirvo para la tele. Y le dije, yo no sirvo para la tele. Yo soy muy expresiva la tele. En aquellos momentos era todo así con todas las chicas. Eran muy estupendas, ¿no? Y yo, 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 yo. No me imaginaba. Y nada, me animó a presentarme y yo creo que estaba tan tranquila porque sabía que cuando vi allí chicas altísimas, guapísimas, buenísimas de la muerte, yo dije, pues a mí no me van a elegir. ¿Para qué me voy a preocupar? Y entonces supongo que por ello hice, pues, al menos hice lo que a Claudio Vier, que fue el director de Los Sabios, a quien sigo queriendo y teniendo un gran cariño y un gran recuerdo, me eligió a mí y me dijo que porque precisamente él daba el perfil que él buscaba, ni niña mona altísima tal, sino una periodista que comunicase, que se creyese lo que iba a hacer, que no tratara a los niños como tontitos, sino como seres inteligentes que son capaces de absorberlo absolutamente todo. Y mira, y me eligió a mí. ¿De programas de aquella televisión española como Tal Cual o 3x4, qué recuerdo tienes? Tal Cual fue ya en la tarde, la tarde, ¿no? Cuando sustituía a... Hidalgo. Sí, de nombre se me ha ido ahora, Hidalgo. Manuel Hidalgo, sí, por Dios. Perdóname, Manuel. Pues también tengo gratos recuerdos, aunque físicamente lo pasé un poco mal, pero fue muy bien, muy bien. De hecho, Pilar miró muchos años después y me dijo ¿por qué nunca me viniste a ver al... como ella era, que a veces te hablaba y te parecía que te reñía, ¿no? Yo la adoraba y la admiré muchísimo porque era una mujer con una personalidad extraordinaria, ¿no? Y me dijo ¿por qué nunca me...? Un día que le hice una entrevista para una cosa que hice de entrevistas en interview, me dice ¿por qué...? Siempre me pregunté. Con el éxito que tenías en la tarde y fuiste solo para tres meses de verano, ¿por qué nunca me viniste a ver al despacho? Fíjate. Porque eres joven y no se te ocurre hablar con la directora general, que a lo mejor me hubiera quedado. Que todo el mundo está acostumbrado a ir allí a pedir cosas... Pues seguramente, seguramente. Fíjate tú lo que era mi... no sé, mi ingenuidad, supongo, del momento. Yo sé que tenía unas audiencias y que ella se quedó sorprendida y me consta que incluso algunas personas de informativos le dijeron pero bueno, ¿cómo vas a quitar algo que funciona tan...? Pero era una mujer de palabra y se había comprometido con la persona que ya estaba haciendo lo que era Manuel. Antes de pasar, digamos, a uno de los puntos fuertes que todos los internautas recordarán, que es... Qué gracia, lo tienes aquí todo. Es la... Toda mi trayectoria, que yo ni me acuerdo. La chuleta. ¡Ay, Dios mío! Pues antes de entrar, digamos, en lo que necesitas es amor, que es uno de los grandes recuerdos, me ha sorprendido ver que existió un programa cuyo título me ha llamado la atención, que era Acompáñame. En televisión española. Que era como, a ver, como luego, a ver, ¿qué se podría parecer el mírame de... que tuvo tanto éxito en Antena 3? Pero en aquellos momentos sí era como una guía para recordarle a los espectadores lo que podían ver durante la semana, ¿sí? Uy, además yo me tenía que aprender todo aquello de memoria. Porque no había autocue, no, 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 que va, ni el autocue, ni pinganí. Ni yo, ni nada de nada. Y yo, yo que venía de tanto, de improvisar todo, de contarlo todo a mi manera, que yo era estático, tenía que mirar a la cámara y decir, pues esta semana en la película del sábado tendrán que ver con los actores tal y tal y tal. Y yo aquello me lo tenía que aprender todo de memoria. Pero, bueno, pues es una cosa más, otro aprendizaje más, en definitiva, ¿no? Era muy jovencita. Y sí, todo te sirve, todo te sirve para aprender. He hecho cosas muy, muy, muy distintas y eso me gusta mucho porque da una dimensión de la profesión mucho más amplia y te vas... Y te da mucho valor a tu testimonio porque conoces más distintos tipos de televisión, de programas... Tienes que conocerlo todo, evidentemente, sí, sí, sí. Lo que necesitas es amor, que es, digamos, un programa que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Además, ha sido interesante porque hace poco, antes de fallecer, don Mario Lazaroff reconoció que ese programa se lo habían propuesto a él y dijo, esta es una hartada, esto no va a servir para nada, no va a funcionar. Y lo cogió el señor Asensio y no sé en qué momento se le ocurrió que fueras tú la que encabezarás este nuevo estilo de televisión. Ricardo Visedo. A mí me llamó el señor Visedo, a quien también quiero muchísimo. Hace poco ha sido el sábado, el sábado cumpleaños y no puedo ir a darle un beso, pero es uno de los grandes de la televisión que no entiendo cómo no está en la televisión, de verdad, programando y haciendo cosas porque para mí es uno de los hombres que más sabe en este país de la televisión. Y él se atrevió a llamarme y yo me atreví a aceptarlo. Porque yo estaba en aquellos momentos en Radio Nacional haciendo Noches de Amor. Yo creo que a él se le ocurrió porque vio que yo hacía un programa de amor y a mí, de alguna manera, yo le he dicho siempre, me engañaste un poco porque yo creía que tenía que ver con lo que yo estaba haciendo en Radio Nacional. Me río porque yo en aquellos momentos intenté hablar con directivos de televisión española para quedarme allí en el fondo porque yo estaba muy contenta y muy feliz con Noches de Amor. Era un programa que a mí me daba mucha felicidad. Conseguimos en nueve meses, cuando estaba José María García en la noche, arrasando, vamos, era el rey, era el rey José María García. Un besos, José María, pero yo fui una buena competencia, reconocelo. Y en pocos meses nos pusimos en cuatrocientos mil oyentes, entonces Radio Nacional estaba como era en una cosa, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, hombre. Entonces yo quería, claro, ganaba poco, dirigía, presentaba, trabajaba hasta las cuatro de la madrugada, no tenía vida. Aquello era un tremendo. Yo era feliz, pero le dije a los jefes, oye, pero darme algo más, para ganar un poquito más de dinero, porque ganábamos poco, entonces le decía que me dieran algo en la 2, algún programita en la tele, para compensar. Y nada, no me dieron nada. Bueno, yo lo he explicado muchas veces, Ramón Colón ni me recibió ahora que recuerdo, y entonces a la hora de estar esperando en la puerta le dije a la secretaria, Mariette, le dices a Ramón que una hora de espera es lo que me permite mis principios. Pues ahora yo eso no lo he vivido con ningún directivo, ¿no? Porque te pueden hacer esperar 5 o 10 minutos o se le complica la mañana, pues vale. Pero casi una hora era evidente que no tenía intenciones de hablar conmigo. Y me fui, y luego cuando se lo dije, un día cuando me encontré con él, me dice, pero no te enfades, Isabel, pero menos mal, gracias a eso, te convertiste en una estrella de la televisión. Digo, mira, es una manera de verlo, Ramón, es una manera de verlo, es verdad. Gracias por hacerme. Gracias, le dije, gracias por no recibirme. Bueno, estas son las cosas de esa profesión, ¿no? Una duda del tema, un programa que funcionó tan bien como lo que necesitas es amor, que no he visto, y mira que he buscado en Meloteca, que hubiera grandes críticas como que se tocaba con poco tacto, ¿por qué lo dejaste a otro que también hizo un papel muy destacado, que fue Don Jesús Puente? Bueno, eso tiene que ver con mi forma de ser y porque había cosas con las que no me sentía a gusto. Fue más la decisión tuya, entiendo, ¿no? Sí, claro, evidentemente, evidentemente. Ni me siento orgullosa, ni a lo mejor me equivoqué. Si yo hubiera estado viviendo de ese éxito tan grande, lo dejé con ocho millones y pico de audiencia. Oye, lo quisieran muchos de esos porcentajes. Bueno, mi madre y mi entorno no lo entendían, ¿no? En este país dicen que no se puede dejar un gran éxito. Bueno, tiene que ver con... Somos esclavos de nuestra forma de ser y de pensar, de nuestro carácter, para bien y para mal. Yo ahora no sé lo que haría. A lo mejor hubiera estado otra segunda temporada para afianzarte más, porque en este país no importa el éxito que hayas tenido. En este país lo único que importa, porque no hay una industria como en otros países, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, ¿no? Aquí solamente vales lo que vale tu último programa, esa frase tan tópica, y es verdad. No importa que tengas una trayectoria determinada, ni que puedas resolver bien muchas cosas. Aquí depende de contactos, de que le gustes a un directivo, de que no le gustes a la mujer del directivo, de no importa ni la audiencia, nada. Aquí depende de tantísimas cosas, ¿no? Esta profesión, por mí y por otra mucha gente, ¿no? Esto lo sabemos. Que entonces, bueno, pues no lo sé, no he reflexionado suficiente si hice bien o hice mal. Hombre, estratégicamente no fui muy sensata, ¿no? Dejar un éxito de esas características. Pero sí con mi forma de pensar, digamos, y con mis principios. En Antena 3 no lo entendían, evidentemente, ¿no? ¿Cómo vas a dejar esto con tanto éxito, no? Pero bueno, nadie es imprescindible y ya está. Y punto. No pasa nada. A otra cosa, mariposa. Y luego tuve muchas dificultades, evidentemente. Pero no mucho después, viene otro gran momento, que es lo que muchos de nuestros internautas te recordarán mucho en televisión por aquel programa, que fue Sorpresa, Sorpresa. Bueno, pero antes pasé a desiertos. O sea, que hubo ahí, no fue Farid... Antes pasé a unos cuantos desiertos. Empezamos con un programa que iba a ser de unas características, y yo quería que fuera de unas características más el mundo del sexo, ya que lo había hecho la doctora Ochoa y Chicho tan académico, tan de enciclopedia, perfecto y tan bien hecho y tan riguroso. Y había sido un fenómeno lo de la doctora Ochoa. Yo quise hacer una cosa muchísimo más popular, pero con unos límites. Hablando de la sexualidad, pero de una forma más cercana, sin tanto tabú, todo lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Hablando con la gente, hablando con expertos. Y yo quería que fuera más sobre eso, y de hecho yo quería otro título, que se hubiera llamado, pues, ¿por qué le llaman amor? o algo así. Y al final se empeñaron en que fuera esta noche sexo, y al final se puso en prime time, y aquello fue un escándalo. Me querían quemar, lo de las asociaciones pro vida y todas estas cosas. Y entonces mandaban a los buzones de España, no vea este programa, los anunciantes se tienen que retirar, esto es una vergüenza. O sea, que ya entonces había boycotts contra... Y algunas, claro, y algunas marcas se retiraron. Yo creo que se cometió un error, que se puso en prime time puro y duro, de las 10 de la noche, y nunca debió estar en ese horario. Y cuando se puso en las 12, pues muchísimo mejor, y ya todo se calmó. Pero yo me siento muy orgullosa, ahí está ese programa. O sea, no se ha hecho nada en sexo en este país como aquel programa. Y luego ya pasé un desierto, y luego ya hasta sorpresa, sorpresa. Pues, ¿cómo se te propuso ese proyecto? Que además consiguió algo que todo el mundo desea, pero luego decidí conseguir, que es entrar a la vez a los padres, a los abuelos y a los niños. Entre ellos, ¿por qué ocultarlo? También, recuerdo en mi época que era... Todo el mundo ha visto lo de... Ya, porque soy todos jovencitos ya. Parece que fue... Bueno, en el siglo pasado. En el fondo fue en el siglo pasado. Bueno, pero... A ver, sorpresa, sorpresa, palabras mayores. Ahí está, ¿no? Ahí está. Yo no vivo del pasado. Para mí fue algo muy importante, porque era un programa muy difícil para todo el mundo, que lo hacía, ¿no? Para productores, para redacción, para los cámaras. Eso era un programa muy potente y muy difícil, para realizador, para todo el mundo. Cada vez que nos encontramos decimos, lo hicimos, ahí está, ahí está. Y ya está, ¿no? Y para una presentadora que da la cara en un programa de cuatro horas, con tantas historias, mezclando tantísimas cosas, sin pinganillo, sin autocue, que yo en aquella época no tenía nada de eso, ni creo que tenga nunca, ¿no? No lo sé. Un programa tan complicado donde de repente conectaban con esto del público y podías... Nada, nada. No había nada. Ahí improvisábamos y de repente, Giorgio, que era un loco de la vida, me cambiaba el guión en esa misma noche, en directo, y de pronto te decía el regidor, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y yo entonces tenía que recomponer en mi cabecita, Venezuela, la de Venezuela, ¿sí dónde estaba sentada? La de Venezuela, ahí arriba. Y yo aquello que hacía de repente, que hablaba, que pasaba por el lado de la gente y que yo les decía y jugaba con ellos, estaba yo pensando y tratando de averiguar dónde está la de Venezuela. Y al mismo tiempo, porque claro, no iba con la carpetita, no iba a empezar, a ver, Venezuela, Venezuela, cuántos hijos, no sé qué. De pronto tenía que hacer en mi cabeza Venezuela, porque me las sabía, evidentemente. Me sabía las historias, vamos, o sea, me las estudiaba como si fuera, me fuera la vida en ello, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, fue una escuela, fue un máster, fue una tesis doctoral, fue algo que solo, como dice Jesús Armida, solo los que se ponen delante de una pantalla saben lo que eso significó. Nada más que los que se ponen delante de una pantalla saben lo que eso significa. Lo difícil que es, eso de sentarse ahora en la televisión, esa televisión hablada que hay ahora, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque es que la veo tan fácil que puede ser muy interesantísima, por supuesto, los debates y todo eso me encanta, ¿no? Estartulia, claro. Estartulia. Pero es, en el fondo, como decimos muchos, radiotelevisada. Entonces, lo importante es cómo se dice y cómo se cuentan las cosas, por supuesto, pero técnicamente hablando, es decir, para un presentador aquello era muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Por lo tanto, me siento muy orgullosa y muy feliz de haberlo hecho, de haber sido capaz. Fue un reto, evidentemente, profesional muy grande y ahí está. Ya está. Ya está hecho. Una broma que se ha hecho mil veces y que estarás a plantearte de que siempre te lo recuerden, pero que nos fascina es cómo en aquella época que aún no estaba tan difundido lo de las redes sociales, lo de los móviles y tal, pudo haber bulos... Me puedo abenicar, ¿no? Sí, claro. Hace mucho calor en este tío. Te han quitado el aire, ¿eh? Podrían ponerlo. ¿Cómo en aquella época pudo haber bulos sobre sorpresa que calaran tanto? No, ya sé por dónde te refieres. En esa etapa ya ni estaba yo. Es decir, bulos, lo de Enrique, el perro. Todo eso son leyendas, como sabéis, que hay muchas por la red. Yo no estaba en esa época, además no puedo... Es que ya no estaba, o sea, si estuviera, pero es que no estaba ya en esa época, pero bueno, son de estas cosas que se alimentan y retroalimentan. A la gente le va mucho el morbo, ¿no? Y, por curiosidad, igual que te preguntaba antes por lo que te es amor, ¿por qué en esa etapa ya no estabas tú? ¿Por qué hiciste...? Bueno, ahí ya fue porque me quedé embarazada. Ah, pues es fuerza mayor, entonces. Pero no porque lo decidiera yo, porque yo tenía contrato. Es que esta profesión es así. Decidieron cambiar de presentadora. Eso ya no depende de una, ¿ves lo que te decía antes de esta profesión? Yo, mi hijo nació en enero y el programa volvió en enero. Yo hubiera estado a los 15 días, como Soraya Sáenz de Santa María. Yo hubiera estado a los 15 días con la barriga gorda, hinchada, hubiera estado trabajando, aunque hubiera sido criticada. Me hubiera dado igual, porque eso es lo que le pasa a las mujeres, que parimos, que engordamos, que tenemos hijos y que tenemos derecho, pero si no quieres perder la ola, si no quieres perder un programa, pues tienes que trabajar. Y yo lo hubiera hecho encantada, porque me encantaba. Sorpresas a sorpresas no lo dejé yo. Eso es así, porque sería mentir. Yo, sorpresas a sorpresas no lo quise dejar. Y además me dolió y lo pasé muy mal, porque me parece muy injusto. Pero es lo que pasa con esta profesión. ¿Dónde hay patrón? Sigue con la frase. No manda marinero. Pues yo era una marinera. Hemos hablado de dos éxitos rotundos, como fueron sorpresas a sorpresas o lo que dices es amor, pero también un montón que te encargaran lo que podríamos llamar misiones imposibles. Porque, por ejemplo, he visto que te encargaron de hacer un programa que era Noche y Día, que por cierto, la productora Producción 52 dice que les costó muchísimo convencerte de que lo hicieras, a la misma hora para competir con Gran Hermano, que era prácticamente una misión imposible. Misión imposible, evidentemente. Yo creo que ese programa nació para que no triunfara. A pesar de que el primer día dio un 26% y luego un 22% y luego un 21%. Y cuando echan al Joyas y hacen un programa especial el domingo porque le ha dado una ofetada a una chica y montan un programa en directo, cosa que no está previsto en domingo compitiendo conmigo, pues evidentemente. Bueno, evidentemente esta es la realidad de nuestros días, pues un programa pura televisión, desde luego, entrevistas, show, actuaciones, testimonios, gente en directo maravillosa. Es uno de los programas más bonitos de los que también me siento más orgullosa. Porque aunque las cosas no funcionen, lo importante es cómo era y qué calidad tenía, ¿no? Era un decorado precioso. En fin, yo me siento muy orgullosa de noche y día. Y noche y día fue idea mía. O sea, no fue de nadie más. Lo que pasa es que luego se buscó otro de los errores quizás también, ¿no? Que se cambió un poquito, pero bueno, se puso contra el gran hermano y ya está. Porque llegó un jefe nuevo, que no era quien me había contratado. Bueno, son estas cosas de la profesión. Hay una leyenda, que no sé si es leyenda urbana o rumore o tal simplemente, porque se dijo en relación a esta historia, y si es falso, pues me lo corriges, que lo dijo durante un presentador de televisión que en aquel momento presentaba en Antena 3 Rumores, Rumores, que aseguró que un directivo en su entorno de Antena 3, que me imagino mirándolo por la cronología que debía ser el señor Villanueva, había dicho que mientras él siguiera allí no volvería hasta a trabajar en Antena 3. Pues posiblemente porque lo cumplió. O sea que, bueno, sin insistir más. Posiblemente él fue el que me quitó el programa. Qué curioso que se... Y me puso contra el gran hermano. Él no me había fichado. Es que esta profesión es así. El último, la última misión imposible relativa a la televisión, que además fue superllamado atención porque volviste que fue Madre Teresa Campos que en su momento era la imbatible de las mañanas, habían probado con todo con Juan Ramón Luca y en un momento dicen que sea Isabel Gemio y mucha gente sorprendió que aceptaras por terminar la temporada aquel reto de... Porque soy una persona de palabra, pero soy una persona de principios y me gusta ayudar a la gente, no lo decepcionar a la gente que a mí me ha echado una mano como fueron en aquellos momentos quienes me lo pidieron. Lo hice por ellos, por Jesús, Hermida que estaba allí de directivo en aquellos momentos y por Sae de Buruaga y yo lo hice por ellos porque me lo pidieron porque luego íbamos a hacer otra cosa a partir de septiembre y me lo pidieron porque se quedaron ahí porque Lucas se iba a otra cosa y me lo pidieron y yo por las personas que aprecio soy capaz de hacer una cosa que no tenía mucho sentido que era para... No tenía mucho sentido que era para... para tres o cuatro meses, ¿no? Y he oído que tú quisiste ese problema quitar todo lo que te iba a ver con el corazón, que quisiste que los tertulianos que había al corazón no se había el nombre de uno que era guardia civil tal, que se fueran de... Pero eso ya está muy explicado. ¿Sabes qué pasa? Es que luego pueden sacar esto y hacer circo... Ni falta hace que... Y no, pero no tengo ningún inconveniente. El señor... Ese señor estaba ahí y claro, yo no me sentaba en una mesa a hacer debate y hablar de las infantas o de la Casa Real con ese señor, evidentemente. Y él fue contando que la señora Rocío Jurado me había llamado para pedírmelo y no. La señora Rocío Jurado no hizo ninguna llamada ni me hizo ninguna petición. Eso lo decidí yo porque efectivamente yo no me pongo a debatir con una persona de esas características a hablar de temas de los famosos o de la Casa Real. Me acuerdo que un día era el tema de la Casa Real. Es que yo... Es que lo siento, pero no. Tengo que ser coherente. Mira, a mí la coherencia alguien dijo que es como... Como un traje que te pones por las mañanas cuando te duchas, cuando terminas de ducharte y a funcionar durante el día. Yo he procurado ser yo en un plató, fuera del plató, delante de la cámara, fuera de la cámara. He tratado de mantener mi coherencia, aunque eso tenga un precio, evidentemente, porque a veces es mejor ser hipócrita, aguantarte, que te resbale todo y a mí no me resbala. A mí, yo no. Yo si llueve me mojo. ¿En qué momento se produce tu llegada a Onda Cero, ya con el nuevo grupo, y además para una franja que a veces los medios digitales, incluso los que seguimos televisión, tendemos a olvidar, tan importante como la del fin de semana? Pues, cuando justamente yo también ya creo que la etapa de hay una carta para ti se ha cumplido, yo decido que no voy a continuar con hay una carta para ti porque ya no me aportaba nada, profesionalmente hablando, y en aquellos momentos Javier Ferrari me llama y en un principio era para otro horario, no lo voy a decir, que lo diga él, y luego me dijo tienes que hacerme el fin de semana, tienes que hacerme el fin de semana, yo Javier, que no es lo mismo, que sí, que sí, que sí, y me convenció, la verdad, con su poder de seducción, me convenció y bueno, pues llevamos 10 años. Bueno, además hay que felicitar que en el último EGM creo que era de los que mejor salía parados en el tema de fin de semana, y en tu programa además hay gente de todo tipo, estás de un Sánchez Drago hasta más reciente un Pablo Iglesias, así en todo que haya un poco de equilibrio. Hombre, claro, yo creo que hay que tener respeto por el oyente, sea de la ideología que sea, yo cuando me pongo delante de un micrófono desde luego quiero llegar a cuanta más gente mejor y quiero hacer un programa entretenido, un programa que hable de las cosas que importan de verdad a la gente, salimos a la calle, hacemos reportajes, hablamos con la gente que ahora realmente lo está pasando mal, prefiero la información a la opinión, no hago tertulia política porque con un drago es otra cosa lo que hacemos, es decir, es como el perro y el gato que él dice, eso se tenía que llamar como el perro y el gato, tiene formas de verlo distinta, me permite decirle algunas cosas, es divertido, la gente se lo pasa bien, bueno, pero no es una tertulia al uso, no tengo sucesos, no tengo cotilleos, es entretenimiento, es información, son debates, no sé, es lo que me pide el cuerpo y la gente parece ser que le gusta, o sea, que estoy encantada. Hay que decir que antes te has atrevido a dar tu palabra a cosas un poco atrevidas o popularas, yo me acuerdo de un programa que hubo, por ejemplo, para gente acusada injustamente de maltrato, tal, temas que a lo mejor alguien le había dicho, no te arriesgues tal, y lo tratabais. Ah, sí, claro, ¿por qué no? Claro, evidentemente, y a veces que a personas como a mí nos dicen que si somos feministas, yo le he dado la palabra mucho también a los hombres que se quejan de que no tienen la custodia compartida y que la luchan, pero claro, evidentemente, hay que escuchar todas las partes, ¿no? Una cosa curiosa, que quizás, si no quieres entrar lo menos alto, ¿qué pasó para que un momento una canada de televisión, un programa de televisión de Telecinco fuera tan directamente contra ti? Hubo varios, me acuerdo, varios días que estuvieron dándote... No voy a entrar en ese tema. Yo voy a vía judicial y ya está. Yo creo que la audiencia, la gente que nos estará viendo es muy inteligente. En este país se han atravesado demasiados límites del respeto a la intimidad, a la privacidad, que es, creo que cualquier ser humano que se nos pregunte, cualquiera, seas famosa o no seas famosa. nos gustaría que cualquiera que expusieran tu vida privada, contasen cosas de tu intimidad, aunque fuesen mentiras, por hacer audiencia, por hacer espectáculo, contando solo una parte, interesada, solo un lado, sin escuchar la tuya, porque lógicamente hay personas que no queremos entrar en el circo, que no queremos estar ahí, no queremos aparecer, no importa, estás aunque no quieras, no te puedes defender, no hay, te condenan sin juicio, es evidente que las personas que tienen respeto por esta profesión, que piensan y pensamos que no todo vale, rechazamos esa forma de entender, no ya el periodismo, que eso, por supuesto, no es periodismo, es un negocio puro y duro, tú que nos contabas que llegaste a dejar un programa en éxito por principios, sin centrar en un caso en concreto, por la evolución de la televisión, entiendo que no compartías cómo evolucionaba en algunos casos la televisión. No, 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 pero luego el mando a distancia está, la gente no se le obliga a nadie a ver nada, es decir, que es algo muy democrático el mando, la gente lo ve, pues está ahí porque tiene audiencia, pero aún así yo creo siempre que hay una pirámide de responsabilidad en todo esto, el público no es inocente, yo creo que contribuye, claro que sí, quienes lo ven, pero oye, de 46 personas que estamos en este país que lo vean, yo que sé, lo que lo vean, un millón y medio, dos, no es mayoría, toda la sociedad no está de acuerdo con eso, que a veces parece que aquí tiene mucho esto, bueno, bueno, pero y luego hay una responsabilidad, yo creo que en todo lo que somos lo que hacemos y como me dijo a mí la catedrática de ética Adela Cortina, cuanto mejor son nuestros jefes, mejor es la empresa, cuanto más éticos son, pues mejor, sacan nuestra mejor parte de nosotros, ¿no? Entonces, la responsabilidad está desde arriba, si se permite, pues se hace, evidentemente. Un chascaray humorístico, un momento que en los zappings se llamaron mucha atención una vez que llamasteis a uno y cogió a otro y contestó, eso es la radio en vivo, ¿no? Pues claro, evidentemente, evidentemente, eso fue un fallo humano de una redactora que no la vamos a condenar por eso, porque además hasta se desmayó, ella fue un error humano para una chica que no hizo toda la confirmación que debería haber hecho, se equivocó, es un error humano, pues no la vamos a machacar, quiero decir, es una redactora, es no humorístico, se pueden reír con eso, pero eso fue un error de una redactora, evidentemente, y que yo asumo porque pasa la antena y me lo tengo que comer y tengo que poner la mejor cara, para eso somos profesionales y para eso nos pagan, que hagan humor con eso, pero bueno, pues la que peor lo pasó fue la compañera redactora, entonces no pasa nada. Pues no quería terminar mucho sin, uno, una mención a la Fundación Isabel Gemio que también forma parte de tu, ¿cómo los comunicadores también tienen que ocuparse de, digamos, de ayudar en la parte de solidaridad? Bueno, esto es otra cosa aparte y son palabras mayores, esto se organiza cuando algo te toca tan profundamente como me ha tocado a mí, como a tantísimas familias o padres o madres, yo ante la, no sé, la impotencia de ver la poca investigación que hay en este campo de las enfermedades raras, pues decidí que tenía que hacer algo, ¿no? ¿Y qué podía hacer? Aparte de todo lo que estoy haciendo, pues organizar una fundación para incentivar la investigación en este campo, y ahí estamos en plena crisis con muchas dificultades, pero bueno, vamos a poner un movimiento en marcha, todo el colectivo de enfermedades raras, FEDER, ASEN y nuestra fundación se ha unido para, con Sanidad y Televisión Española, hacer un convenio muy importante para hacer todo un movimiento de apoyo y para que se consiga financiación, no solo divulgación y dar a conocer estas enfermedades, sino hacer un telemaratón o programas especiales para sacar y recaudar y darle un gran impulso a la investigación en este campo, por lo tanto, se están consiguiendo cosas y siempre hay que darle sobre todo esperanza a los enfermos, a sus familias, a aquellos que viven con una enfermedad rara, porque es muy duro vivir sin esperanza, porque son incurables, por lo tanto, que hay muchas maneras de contribuir y de hacer cosas, ¿no? Yo siempre digo, si todos nos preguntamos en la vida qué podemos hacer para mejorar, para contribuir, todos podemos hacer algo. Pues ya para terminar la pregunta que es común a todos los que han pasado por este ciclo, ahora cuando se te me hace es que dicen el periodismo va a desaparecer, la crisis ha acabado con todo, la gente que quiere dedicarse a esto mejor que se dedique a otra cosa. Yo no soy tan apocalíptica. ¿Qué conseguirías si alguien dijera, oye, ¿hay salvación? ¿Alguien que quiera trabajar en medios de comunicación o en la radio o en periodismo? ¿Qué consejos es el que tú le darías? Yo no creo que el periodismo desaparezca, todo lo contrario. Puede cambiar los formatos, digamos, pueden cambiar las maneras de comunicarnos con la gente, de hacerlo, pero el periodismo es necesario, es imprescindible, porque si no, habría muchísima más corrupción, si no, los poderosos nos tomarían mucho más el pelo, los ciudadanos estarían más indefensos, por lo tanto, es imprescindible el periodismo, el periodismo hecho con rigor, con amor al oficio, con respeto al que está ahí precisamente recibiéndolo. Si a los que decidan estudiar esta carrera o quieran dedicarse de alguna manera a ella, por supuesto, si sienten vocación, si sienten vocación, superarán los momentos difíciles y vendrán otros mejores, segurísimo. Lo importante es hacer en la vida lo que te gusta y yo creo que desde luego este oficio tiene que ser vocacional, no hay horario, debes olvidarte incluso a veces de lo que ganas, hombre, sin que sea como ahora los abusos que hay ahora, que se están aprovechando y se están ofreciendo unos sueldos realmente indignantes, ¿no? Pero hay que pelearlo y si uno quiere termina pudiendo hacer lo que te gusta, que es esto de la comunicación que a mí me sigue fascinando tantos años después, claro que sí, cómo no lo voy a recomendar. Pues sí, y aquí estoy. Liderando un programa de éxito de los fines de semana. Pues muy feliz, además, muy feliz en la radio. Pues doña Isabel, Isabel, muchas gracias por atender a los internautas de Periodista Digital. Gracias a vosotros, hasta siempre, suerte.